Pedacito de mi patria Adornada de colinas Te bañan tus arroyuelos Con sus aguas cristalinas Hoy que la suerte ha querido Que un hijo tuyo te caite Estás llena de recuerdos Mi rinconcito fragante Estás llena de recuerdos Mi rinconcito fragante Te canto por ser tan mía Con tu bello amanecer Te canto con justo orgullo Porque me viste nacer Tierra linda y generosa Con tu natural fragancia Tienes guardado en tu seno Los recuerdos de mi infancia Tienes guardado en tu seno Los recuerdos de mi infancia De ti brota la hermosura Que brinda tu santo suelo Engalanada de verde Das esperanza y consuelo Te canto cual pajarito Con libertad infinita Le canto a las maravillas Que das tu tierra bendita Que das tu tierra bendita Perdón si de ti me alejo Siempre estarás en mi mente Siempre estarás en mi mente No haré caso a mi tristeza Te cantaré diariamente Por siempre serás mi madre Lo digo de corazón Por siempre estarás en mi mente Tarareando tu canción Por siempre estarás tu hijo Tarareando tu canción Tarareando tu canción